Si, mirá Mira como vuelo, mira como vuelo Uy, cuidado que me voy volando Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video del Sonic Riders para la consola de Nintendo Game 2 La parte 6 Donde vamos a continuar jugando el modo misión, las misiones de Storm Ahora vamos, la vez pasada hice las 3 primeras pistas, o sea, 15 misiones Ahora vamos a pasar a Green Cave, a ver, orden del jefe, la primera misión No pierdas el tiempo escondiéndote, haz maniobras Haz maniobras para ganar 12 puntos o más y vete antes de que aparezca Storm Ok, vamos con la primera misión A ver, ¿qué tenemos? A ver cómo nos va, mejor dicho Bien, 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 bien Aquí hay que ir Ahí va Por el camino largo Bueno Dale Dale Muy rápido Uy, con 5 segundos De plata, bueno Un emblema de plata Ok Quedí que la había cagado, pero no No Bueno, a ver Perdí la concentración cuando apareció la chica 12 y se puso a hacer maniobras baratas delante de mí Ok, a ver Misión 2 Recoge las piezas esparcidas por el bosque Consigue 6 o más piezas antes de que aparezca Storm A ver Y siempre Storm se queja cuando le, cuando completa las misiones Eso es lo peor Que con Knuckles ¡Ah, ya! Ahí va Ahí va Dale Estamos de aire Bueno, algo sale Algo salió Bien, a ver Por el ataque de la naranja Sigue No, a ver No hay todo De bronce Ok Bueno Bueno, vamos con otra misión ahora. Misión, a ver. Por fin conseguí rims, pero madrugué para ir de casa. Supongo que es cierto el dicho. A quien madruga, Dios ayuda. A ver, misión 3. Adéntrate en las profundidades del bosque. Adéntrate en el bosque todo lo que puedas antes de que aparezca Stormy y alcanza la meta en 65 segundos. Ok, a ver. Vamos allá. Con Davis. Bien. Y cuando desacelere un poco. Vamos. 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 Ahí va. Bien. Vamos. 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 Me queda una misión más en esta pista. Así que vamos a hacerla. Misión 5. A ver, ¿qué dice? Misión cumplida, pero estoy hecho polvo después de tanto trabajar. Misión 5. La orden dice, consigue el tesoro que se esconde en el bosque. Usa Air Ride 19 veces o más para conseguir el tesoro antes de que aparezca esta torre. Ok. A ver. Creo que me toca con... Con Tails, sí. Tipo vuelo. Para, 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 para. Que tenía que saltar. Ah, ya. Para, 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 para. No me gustó. Pasar por los aros. Ah, ya. Para, 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 para. No me gustó. Pasar por los aros. Ah, ya. Ah. A ver. A ver. No tengo más. No. De nuevo. Está costando esta misión. Subiendo, bajando. ¿No tengo más. Se negra ese es un riesgo. O sea,nunca. No, no tengo más... O sea, si Sid, va. Por lo que cierto... July. Sí, lo logré, lo logré Justito Ah, no, 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 no No lo logré nada Ay, Dios Me logré un carajo Sí, mira Mira cómo vuelo Mira cómo vuelo No Conseguí el tesoro Ay, tenía que conseguir el tesoro también, mirá Si no, no podía Si no iba a fracasar, menos mal que me hice la carrera Lo logré ya, ya la tengo hecha Esta misión Superado Bien Bien, y emblema de oro Perfecto lo hice Muy bien, ya completé esta pista Muy bien Vamos con la próxima ahora Sandwins Orden esto, me llama la atención haciendo maniobras espectaculares Haz maniobras para ganar 14 puntos o más y anima al público antes de que llegue Storm Ahora nos vamos a Sandwins Como siguiente pista La primera La primera obviamente me va a tocar Sí Sí Un atajo Bien 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 Perfecto ¡Sale a los animales! ¡Ajá! ¡Ay, la deé! ¡No! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Va, eso lo tengo ahí! ¡No va! ¡Lo logré! ¡No, el bronce! Ok Ahora... Siguiente línea, a ver qué dice... ¡Va en cabeza! Todo el público admira sus maniobras. Me estoy poniendo celoso! A ver... Misión 2, dice el orden del jefe. Recoge las piezas esparcidas por la orden. Consigue 6 piezas o más antes de que aparezca Storm. Ok. Vamos allá. A ver con quién juego ahora. Es un saludo. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Perfecto Excelente Bueno, emblema de plata Quedó una Por acá, bueno Una cápsula nada más Pero bueno, a ver Supongo que puedo conseguir algo más Aunque me siento raro haciendo Horas extras Sin que me pague Bueno, siguiente, omisión tres a ver Selecciona cada milímetro de las luces En orden de gente Alcanza la meta en 65 segundos De arriba los obstáculos que te encuentres Por el camino Bueno, vamos a ver Cómo nos va Cómo lo hacemos aquí Por aquí, es un atajo Pará, de nuevo No me gustó Pará, de nuevo Pará, de nuevo Este es un atajo Eso funcionó. Ahí va. Ah, podría haber ido por el otro lado. Pero bueno. Bien. Problema de plata. Ok. Dos nuevas misiones. Se agregaron. Ahora. El informe sobre las ruinas era interesante. Ahora no tengo tanto miedo. Y a ver. Vea la parte de atrás de las ruinas. A ver. Usa AirDrype para pasar por 8 rings o más. Y alcanzar la meta antes de que aparezca Storm. Bueno. Si todas las misiones siempre te dicen antes de que aparezca Storm. Todas. Casi todas. Mirá. Hay que ir a ver. ¿Dónde hay? Ahí está. Ahí está. Ah. No, pará. Ah, por este lado. No. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. vamos 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 Está casi esperado Un emblema de plata Bien Vamos a ver, ahora No me encuentro nada bien desde ayer No podríamos cancelar el trabajito de mañana en las ruinas Por el jefe de misión sin poder Consigue el tesoro oculto en una de estas estatuas de piedra Destruye 7 estatuas de piedra seguidas para descubrir el tesoro oculto antes de que aparezca esto Ok, 7 estatuas, tengo que jugar con knuckles, obviamente Ah, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... No entiendo, logré destruirse, pero falló, sí, sí, lo sabía, un contente sobre, para ver más, 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 ver Tengo que tomar velocidad. Pará. Tengo que tomar velocidad. Romperla seguida. Ya entendí. Pará, de nuevo, de nuevo. Pará, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Pará, de nuevo, de nuevo. Pará. Ahí está, ahora sí. Tenía que tomar velocidad. No me pude, no lo pude. Como no pude saberlo antes. ¿Qué es? No me costó esta misión. De bronce, bueno. Completo otra misión. Bueno y ahora voy a hacer una pista más Unas misiones más Y ya Terminamos el video Vamos ahora a Babylon Garden Prepárate para impresionar Haz maniobras espectaculares Haz maniobras para ganar 12 puntos o más Y vete antes de que aparezca el torre Vamos a hacer una pista más A ver Con Amy Emergency alert Emergency alert Prepare to repel intruders Repeat Emergency alert Emergency alert A vos suena Siempre la primera vuelta 부inta suena En la rampa Aviones Yes, lo logré, esperado, bronce, ok, ah ya está, tal y como me imaginaba, no me dejaré vencer por una principiante, misión 2, me coge la pieza en Babylon verde, consigue 6 piezas o más antes de que aparezca Storm, ok, Dave, si de paso en estas misiones también podemos ir probando a los otros personajes que no pudimos controlar en el modo historia en las pistas, que no eran jugables, eso es lo bueno. Emergency alert, emergency alert, prepare to repel intruders. Descubriar me delgado, ahí se, like, 20 độ costumbre, es bueno, que no creo que no puedo aberrar ahí, nada pues no, miren, te gusta de estar con desistidos. Sobre tu el mismo poder, poco tu cuanto me importas a comer, amor, que no tienes Bien, bueno, no se supere igual. A ver. He encontrado un montón de piezas, pero me voy a tomar un descanso. Creo que va a llover. Bueno, la admisión 3. Encuentra el camino de vuelta mientras continúas la búsqueda. Evita los obstáculos y alcanza la meta en 75 segundos. Creo que con Knuckles me toca. Bueno, o con Sonic, no se. Creo que... Evitar los obstáculos. No con Sonic. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepare to repel intruders! ¡Repeat! ¡Emergencia alert! ¡Emergencia alert! ¡Vamos! ¡Prepare to repel intruders! ¡No puede volverlos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No te pones un cartel de que fallaste Si te chocás con algo Pero bueno Otro emblema de bronce Desbloqueé dos nuevas misiones Bueno, vamos a hacer las dos misiones ahora Y terminamos el video Iba a seguir al tipo azul para encontrar esa ruta Pero no sé si habrá conseguido salir En la misión 4 Bloqueé el paso para que no puedan entrar en el edificio Destuye nueve o más objetos para echar a perder el trabajo de Storm Otra vez A ver Nada que no sé La derecha El camino no va a dar Lo que deberá optar si no es cierto Lo que deberá optar si no es cierto No voy a olvidar Lo que deberá optar si no es cierto Bien, perfecto Esperamos Emblema de bronce Todos emblemas de bronce estoy sacando aquí Pero bueno Bueno, vamos con una misión más Y terminamos Ese tipo de dojo me sacó de quicio Me enfadé tanto que acabé usando demasiada potencia cuando no era necesario Una misión 5 Orden de que te consiga el tesoro que se oculta en Babylon Deslízate 6 o más Para alcanzar el tesoro antes de que aparezca Storm A ver Deslízate A ver Deslizarme No entendí Ah, sí Ya sé Los rieles Como que ir agarrando Pará De nuevo De nuevo No me gustó Cuánto sé Me está gustando como empiezo Para que aparezca el tesoro Tengo que Deslizarme Seis veces No 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 Repetite, emergency alert, emergency alert, prepare to repel. 6, me va. Superado. Bien. Me va de bronze. Bueno, y ya completé las pistas de Babylon Garden. Bueno, y para terminar las misiones de Storm me quedaría una pista en un circuito más. Es Digital Dimension. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo video, gente, ya que ya no doy más por hoy. Así que nada más que decir, en la próxima parte vamos a terminar la misión de Storm. Las misiones de Storm y después pasaremos a las misiones de Wade. Porque sí, hay más misiones todavía. Pero bueno, como dije, serán para el próximo video. Así que nada más que decir, gente, nos vemos en el próximo video. Y como digo siempre, pasenla bien, cuídense mucho, disfruten de los videojuegos, disfruten del anime. No se ponen en redes sociales con gente random. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, cuídense. Chau, cuídense. Chau, cuídense. ¡Suscríbete al canal!